Hoy vence la primera etapa del año del programa Precios Cuidados, por lo que se espera para esta semana el anuncio de la Secretaría de Comercio sobre los nuevos valores que regirán para los más de 450 productos hasta comienzos de julio. Además, se realizó un encuentro de la Comisión Directiva de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, COPAL, donde los empresarios repasaron los casos de firmas que ya habían recibido las inspecciones y coincidieron en que si existen errores en la información suministrada en las etiquetas o el packaging de los productos, esperan tener tiempo para corregirlos antes de ser sancionados. A los controles de precios, el gobierno sumó entonces inspecciones que comenzaron a recibir varias compañías en las últimas semanas por supuestas infracciones a la Ley de Lealtad Comercial que podrían derivar en multas de hasta 5 millones de pesos. La mayoría de las empresas de alimentos, bebidas y artículos de limpieza y tocador enviaron sus pretensiones de aumentos en los últimos días y se recibieron las respectivas devoluciones con las subas autorizadas. Según plasmaron ayer las alimenticias en COPAL, las alzas permitidas oscilan entre el 2% y el 6%, por lo que el promedio rondará el 3%. Solo recibirán el máximo ajuste a aquellos productos cuyos precios estén muy retrasados. Recordemos que a comienzos de enero, Comercio fijó un alza promedio de 3,8% para los 451 productos del programa, por lo que si en esta revisión la cifra alcanza al 3% promedio, sumará un 7% y estará en línea con la proyección de inflación que el gobierno tiene para todo el año.